Largas colas se formaron desde la madrugada en los exteriores del Estadio Nacional. Cientos de hinchas y también los infaltables revendedores acamparon en las afueras del escenario deportivo esperando adquirir las entradas populares para el próximo partido de la selección peruana. El partido Perú-Uruguay se disputará el próximo martes 28 de marzo a las 9.15 pm y es válido por las eliminatorias al Mundial Rusia 2018. Gracias por ver el video.